ay qué tal amigos de youtube aquí con un nuevo vídeo de metalluke tag en este caso pues este ya salió la versión 2.0 y shanlá este vamos a ver qué pedo le pusieron estos iconos que a mí sí me gusta esta madre y en vez del pinche mono pero bueno pero si no lo tan alto me doy mi garganta hace ratito de la roja esta madre güey no sabía que cambiaba güey wow wow este sí me recuerda al pinche metalluke x salió esta madre que se llama voz box box crank en mi garganta ya se añadió el nuevo modo de juego que es el after story y pues lo que viene siendo el uno contra uno en amigos que la verdad no lo he checado muy bien porque no me levanté a las cuatro y media tantito pero pues ah mira ya lo cambiaron acá amigo de uno contra uno uno contra uno record dos contra dos record pero bueno la verdad es que tampoco como que me impresionó tanto esta actualización que digamos por el hecho de que baja tantito por el hecho de que pues ya saben este yo pensé que van a cambiar en conforme a las unidades y todo esto pero una vez que me metí allá este acá a las unidades y vi las nuevas unidades y dije ay es neta dónde están déjame ver ah por ejemplo no no se me escapa ninguna de estas están todas por ejemplo meten esta nueva mona que es nada más para rellenar para rellenar a las pinches a las pinches waifus vemos su pinche esta madre y uno horrible porque pues va a ser más distancia me tengo otro pendejo emperrado igual nada más base de relleno imagino yo me tengo otro pendejo de repollo que he puesto que va a tener más distancia y me tengo otra hipoputa de distancia que es otra vez repollo o sea en las unidades para mí todo mal 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 muy mal en lo del boxcrank vamos a verlo tantito este para pasar a lo del after story porque la verdad es que no he entrado a eso me quería esperar para poder grabar el vídeo pues ahorita son las nueve veintidós de la mañana entramos acá solamente en cada seis días dice puedes recibir una colección de 10 de objetos de la box list utilizando una partida de los objetos de la box list pueden ser recibidos únicamente una vez cuando los objetos de la box list disminuyen el porcentaje de obtención de objetos aumenta cuando efectúa el reset te inicias la box cuando puedes usar puedes resetear gratitamente tantas veces como quieras obtendrás reward según el número de partidas realizadas entonces pues a mí me regalaron una partida de 10 creo que por día te van a dar una o no sé nada más si fue por la porque lo pusieron y ya cuesta 800 la partida de 10 pero la verdad es que hay mucha mierda pero bueno dice todos los objetos de la box list son disponibles con el mismo porcentaje de obtención los efectos de la box list pueden ser recibidos únicamente una vez este de aquí están todas las cosas que se pueden recibir por ejemplo me pueden tocar una vez este de si me toca por ejemplo este estas tres piezas de jido ya no me pueden volver a tocar otra vez 30 piezas de jido porque pues ya ya se ya los obtuve una vez creo que ahí está miren por ejemplo me tocó un tiro una vez este me tocó esta madre de fio y ya no me puede tocar otra vez el marcianito ni esta madre o sea me dieron pura caca no pues y pues la o sea la gente me imagino que va a estar tirando solamente por las recompensas que hay acá que si tiras por ejemplo unas 50 veces si más o menos este de 49 pues te dan el icono de esta vieja pero bueno este no sé si hay alguna otra cosa de la que me perdí pues infórmanlo por allá en los comentarios vamos a lo que viene siendo el after story ya se tomó esta madre wey no sé por qué tarda en cargar wey aquí ya no he entrado para nada vamos a ver qué pedo ay no mal con la musiquita puedes jugar a no hacer story desarrollada porque para cada clase afiliación puedes bloquear una nueva no hacer story avanzando una no hacer story desbloquear una no hacer story puedes crear únicamente cubiertas con niveles definidas en hacer story pero tendrás también antiguas extra oportunidades restantes tres por día que puedes gustar de saber que no fueron contadas hasta ahora no esto no me gustó wey o sea ya de plano esto no me gustó por el hecho de que yo quería que que fueran así como de que te den un deck predeterminado para que no utilices el tuyo porque si no va a ser muy fácil bueno al menos eso creo yo no no sé no la verdad no 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 me imagino a ver apúrese ya ven como el pinche teléfono me odia wey como su puta madre no mames no verga es una mierda este teléfono wey pues chinga su madre vamos a meterle el soladito azul vamos a ver qué pedo ok la verdad es agradable sentir el aire de la tierra nuevamente piu piu además el mar está cercano a los seres humanos son obras ideal para hacer cosas en secreto esto está pendejas su excelencia es una arma voladora que creemos del ejército espacial está situada en el mar también confirmamos que hay un montón de otros vasos en torno para protegerlo las cejas de nombre llamado su excelencia palpitan bueno cuál es su ubicación el lugar está situado a 300 kilómetros de la base 14 del ejército regular jacodait estamos lejos de la base su excelencia es un momento crucial para nuestra armada dejemos el ejército de actuar por un tiempo qué opina tienes un plan si confía en mí jaja entendido abriel te doy esta cuenta abriel con su sonrisa deja la habitación con ligera saludos ok salvo a los soldados de la armada regular que se salveron de la guerra con la armada de la verde la armada de los soldados de los superiores de marca y otros montan el helicóptero y se dirigen hacia el mar según el informe de la unidad de información debería estar acá capitán qué dice el radar capitán él se levanta detrás del arma que se deja la nave salvamiento y sacó de este enorme cuerpo de talas de todas sus fuerzas wow capitán robin dame la información del radar ah bien no se muestra nada fueron encarcelados de la armada rebelde y trajeron aquí hay un cambio de cubosques por aquí ningún edificio podría sugerir su base hey mira afuera qué pasa Marco habla más fuerte este es Tarma se levanta desviado de su mirada al radar y se unió Erick y Estena mirando afuera Erick y el lado de Tarma que se queda no sé qué madre decía la base de la armada rebelde la base nodriza del ejército espacial ha vuelto esta encamble de marciales está saliendo de la nave nodriza que está dirigiendo hacia nosotros a través del helicóptero de una batalla de este es demasiado desfavorable vamos a atacarlos a la tierra a sus órdenes y estas marciales se multiplican cada vez más no deberíamos retirarnos temporalmente para que también podrían reunirse de la gente pero el reunir no ha sido mostrado en el radar si no seguimos ahora le perdemos de vista ¿por qué nada más me hablan a mí güey? no lo entiendo pilota de ejército regular impacto en la parte posterior del motor daña ligero podríamos seguir en vuelo todos los soldados son una expresión de pilotos salvan tú y toma distancia por ahora y va a perseguir a Rocknein termina la posición de Rocknein no le pierdes de vista a sus órdenes vosotros dos vamos siempre estoy lista bueno estoy contigo jefe wow que difícil tanto texto para eso este es el escuadrón de Merguinos y además los miembros de Spar pues Spar pues ¿qué dice? de ser escuadrón de soldado de mí ¿y por qué los marcianos se engañan a la niña o a los soldados de ejército regular? sabes de que estás agotada lo siento pero puedo explicar esto si ya estamos en una primera guerra contra el mar rebelde en el mar de Jatokain Jatokain no sé qué dice allá por cierto ¿qué pasó en Jatokain? toro no veo algo diferente a tus revistas remotos tranquilo bien hemos protegido la base de Jatokain es importante oír eso donde la batalla arrepentí hubo un reto fuerte y hemos sentido una de las potentes sobre nuestras cabezas llegan hacia arriba una ojera enorme está volando en el cielo visible hubo un montón de veces un montón de naves especiales que han salido de aquí nos hemos lamentablemente capturado por los ejércitos especiales y después de haber sido tomados finalmente fuimos liberados de esta manera si se toma en cuenta que nadie en el equipo de folio es muy probable que estén en este rockname el helicóptero está tratando de seguir su dirección vamos a seguirlos demasiado dice los de Romain dirección 2000 cuadrícula no sé qué madre descubrí su base bien hecho ahora lo tenemos que hacer preparándose a irrumpir el profesor dice hay algo pero que si esto y vosotros dos dejen de comprobarse como niños clic ah no veo nada nuestros cuerpos están volando es una trampa a ver y tal oh coño no importa lo que pase bien sano una vez blanca llevó a través del cerebro de Marco aunque podría haber los gritos estudiantes de Tarmo no pudo hacer nada Marco ha señalado Tarmo fue causada por sobre el espalde de los miembros a ver disimuladas por el suelo este laboratorio de Marco las palabras suceden parpadear en la batalla en la PC mientras la luz del sol lanciente se registraba en las cordilleras cerradas Marco miró el protivo SB1 encantada finalmente hemos podido reunirnos mi maestro Marco no pudo tocar la manita tendida sin embargo Marco en sus recuerdos debería tomar el olorama de pequeñas lágrimas en sus ojos Aries poco dolor así como una sensación de ser escudriñado hasta que Marco recupera poco a poco su conciencia cree que al nacer de Marco Rossi cerca de tu vida a partir de sustancias inorgánicas los tres se han promovido soldado no obviamente no entienden un niño por qué aquí un niño lol necesito deja no necesito de tratarme como un niño de ese cuerpo es solo un clon pero no sobre mi dime de ti y de tu amiga a que si quieres no eres como Saburín se le sugiera en este caso voy a tener ninguna piedad mis amigos deberían estar aquí llévame a ellos ajá aunque tu parezca estar aquí lo tan pronto como hablamos de tu compañero este no es exactamente como en tus recuerdos piu 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 recuerdo ya veo gracias o sea me hubiera gustado contigo más tiempo pero tengo que tomar otros recuerdos veré otros recuerdos más tranquilamente la próxima vez un momento pa piu 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 bien Nuestros recuerdos es posible No es tiempo para pensar, tengo que encontrar Y tengo que encontrar a él y talmente a todos mis compañeros En cualquier caso vamos a conseguirlo